¿Qué ha pasado y acumulado en tu reino de figuras que fueran astros? Pues ya se ha visto la fisura desnudado, los cimientos de papel que me cargó Pero es que así tenía que ser, un sorbo de esa ayer, tú y yo probamos Y es que así debía de ser, un sorbo de esa ayer, de suelos blancos ¿Qué ha pasado y acumulado en una bolsita de navajas? Que ya no aguanto Ay, es el hueso que me trago en cada esquina cuando doblo, cuando callo Ay, es la musa que transita por tus ojos cuando sabes que te hablo Ay, es el hueso que los dientes, un tirador ¿Qué ha pasado y acumulado en una bolsita de navajas? Con buenos pasos Y has encontrado la ternura entretejida En mis brazos Black souls Ay, es el hueso que me trajo en cada esquina cuando dolió, cuando cayó Ay, es la bolsa que transita por tus ojos cuando sabes quién te habló Ay, es el hueso que nos mientes Y tu amor